Etapa 1 de la Vuelta a España 2023 Tendremos una contrarreloj por equipos en Barcelona de una longitud de 14,8 kilómetros La ciudad de Barcelona acoge por segunda vez en la historia, después de la primera que fue en el año 1962 la jornada inaugural de la Vuelta a España Una carrera que como suele ser habitual o como ha sido habitual quizás en la última década se iniciará con una contrarreloj por equipos En este caso, bueno, la distancia es algo inferior a lo que veíamos en los últimos años cerca no llega ni a los 15 kilómetros pero sí cuenta con un recorrido de gran complejidad técnica Los ciclistas atravesarán las calles de Barcelona con unas curvas muy técnicas mostrando sus lugares más emblemáticos pasarán por ejemplo por el Port Olympic o incluso la Plaza de España La jornada seguramente aunque no debería marcar diferencias muy importantes entre los equipos podría deparar alguna sorpresa Veremos quién se puede llevar, qué equipo puede llevarse el primer maillot rojo de la Vuelta a España y sin duda será una etapa muy bonita ya que transcurrirá por la ciudad de Barcelona ¡Gracias! ¡Gracias!